Estamos en la terraza del Robin, el concepto se llama The Point Robin Beach, le diría que sea un restobar durante todo el día, un barplayero, con deportes, le diría que sea un sport bar de playa, con la parte de comida de mis socios, que es chef, asador, le diría que tenga una carta bastante variada, que te la va a contar, cócteles, buena onda, trabajar en conjunto con lo que es la parte del deporte, que hay muchas actividades acá y bueno, nada, acompañar al turismo, en un lugar que es único acá, que tantos familiares nuestros que todos sean criados. Importantísimo, el menú, ¿de qué se va a tratar todo esto? Bueno, esto es un restobar de minutería, todo lo que sería comida rápida, por decirlo de alguna manera, pero encarada a lo que es lo gourmet. A ver, va a haber de hamburguesa, papas fritas, con un estilo, una vuelta, un cambio de estilo que acá en Paraná no estamos viendo, tiene de todo un poco, cocina peruana, ecuatoriana, mexicana, de todo un poco. Vamos a ser invitados especiales, como asadores, como lo que son, comida mexicana, la arábica, de todo un poco. Desde sushi hasta una papa frita común, sin nada, con sal, eso es lo que buscamos. Esto es una muestra nada más, ¿a partir de cuándo están abriendo y los horarios también? Esto estamos abriendo a partir del jueves a las 12 del mediodía, hasta las 2 y media de la mañana, con posibilidad hasta las 3, si el socio quiere. Y bueno, esto es un muestreo, esto es la presentación del esfuerzo que hicimos en 3 semanas para abrir alguna locura como esta. Era necesario, ¿no? Una alternativa más en la capital. Sí, la verdad que nosotros dedicamos muchos años, yo vivo afuera, la gastronomía de Paraná ha crecido un montón, acompaña, y después de pos pandemia, viste que ya no hay una temporada alta o baja, se acomoda más. Algo muy importante, estamos hablando con la gente, para la parte celíaco, que acá en Paraná hay muchos, entonces la idea también es incorporar un sector que tenga una alternativa a la persona de celíaco en Paraná, manipulado por gente que lo sabe. Así que nada, los esperamos a todos, cuando gusten, las mañanas, las tardes, las noches, están todos invitados. ¡Gracias!